A Elton Masay que nos está acompañando para hablar sobre este tema de las fogatas. A ver, a ver. Adelante, Elton. Buenas noches, estoy aquí en vivo en Porongo, donde la vida es más barata. Cuatro quesillos por medio. Y una pelada de yapa. ¡Esa que suena la tan bonita! La orquesta municipal le va a poner música esta noche a esta unidad móvil desde Santa Cruz de la Sierra, desde el municipio de Porongo, señores. Se prende la fiesta y nos encontramos con el alcalde, el doctor Estalín Mendoza. Gracias por recibirnos una noche más, un año más, donde celebran esta fiesta patronal de San Juan Bautista, alcalde. Muchas gracias, Bolivisión. Gracias a ustedes, queridos periodistas, y al programa, por haber venido hasta Porongo. Como usted lo dijo, donde la vida es barata. Aquí estamos celebrando la fiesta más importante. Esta es una fiesta religiosa, la más importante que tenemos en nuestro calendario religioso. San Juan Bautista, nuestro patrono, lo estamos haciendo y es muy importante que los medios lo pasen. Con la medida de bioseguridad, ¿cuántos años de aniversario cumple Porongo? 307 años de vida tiene nuestro municipio. Más de tres siglos, increíble, alcalde. Muchas felicidades y mucha gente también del pueblo está celebrando esta gran fiesta, ¿no? Bueno, claro que sí. Está acompañando el pueblo desde su casa, desde su domicilio, por la vía virtual. Como ustedes verán, cumplimos todas las medidas de bioseguridad. No hay fiesta, no hay jolgorio. Acá lo que viene es una fe religiosa de todo un pueblo. ¡Que viva Porongo! ¡Que viva! Véngase, por favor, por acá les voy a mostrar, mire, todas las frutas, las verduras que hay, tradicionales y típicas de Porongo. Está la yuca, el plátano, los horneados típicos, miren chicos, no se les antoja. La grey, está el pomelo, como le dicen, la mandarina, naranja, la miel de abeja también. Miren ustedes este panal que está recién sacadito, mire, mire la miel. Alcalde, ¿puedo probar la miel? Sí, claro que sí, es riquísima la miel. La miel de Porongo es una de las abejas más ricas. A la mecha, a ver, vamos a probar. El ton. Buenísima, buenísima. Y eso no es todo. Miren ustedes cómo han decorado toda la iglesia. Tremendo, Elton. Una decoración de verdad muy linda, colega, ustedes pueden apreciar ahí. Dos, tres. El ton. Los dos mismo tiempo. El ton, buenas noches para Porongo, buenas noches. Se los ve que están bastante bien. El otro día te veíamos todo cubierto con el frío. Se fue el frío porque llegó la fiesta, Elton, así sería la ecuación. Perdón. Perdón, perdón, no pude escuchar. No escuchar lo que no querés. Te decía. El otro día te veía todo con el que volcó Sur, que hace frío. Se fue el frío, Elton. Te veo hoy muy animado. Más caliente. No, te cuento que en Santa Cruz está haciendo frío, pero mira cómo nos calentamos. Véngase por acá. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo? Mira esta fogata que tenemos acá. Esta es la fogata tradicional de Porongo, señores. Alcalde, ¿qué pasa cuando toda la leña se consume por el fuego? Bueno, en unos minutos más se va a consumir toda la leña y van a quedar las brasas. Y luego, como un acto de fe, porque quiero que sepa la población. Hay que cruzar, ¿no? Hay que cruzar, caminar sobre las brasas. Es un acto de fe, de esperanza y que San Juan Bautista nos ilumine y nos bendiga a los porongueños. Leo, estamos en vivo a nivel nacional, alcalde. ¿Se anima a cruzar las brasas? Bueno, hasta ahora no lo he hecho. La verdad es que no, 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 no lo he hecho. La verdad es que, este... Pero que lo haga Héctor. Quiero hacerlo próximamente. Bien. Es un acto de fe que en unos ratos... ¿Cómo, cómo, perdón? Hay señal, se corta, no escucho bien, perdón. Si dice, hasta ahora no lo he hecho, lo que me está diciendo implícitamente es, hoy lo voy a hacer. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. A ver. En el segundo contacto... Voy a cruzar las brasas. Voy a cruzar. Qué barba. Ahí está. Así fue. No, muy bien. La verdad es que es algo que, es una promesa. Muchas gracias. Es un acto de fe y ojalá que lo pueda hacer. Bien, colegas. Este es el panorama que se vive aquí en Porongo. Vienen ustedes, ya está consumiéndose la brasa. Eso se consume totalmente por el fuego y empieza a cruzar la gente por fe, por devoción. Y la gente, como pueden ver, está totalmente ordenada, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. El acto que se hizo antes, la ceremonia, la misa, fue todo transmitido vía virtual para la gente. No hay casi, no hay nada de gente. Toda la gente que está acá es la gente del pueblo. Así que, en un próximo contacto vamos a mostrarle las bebidas típicas y, por supuesto, vamos a... Perdón, perdón, Nelton, Nelton, para cerrar, ¿vas a mostrar las bebidas típicas o las vas a consumir? Perdón, te pregunto. Sí, reíte, reíte. Oiga, Leo. Dale, reíte, reíte. Oiga, Leo. ¿Qué? Oiga, Leo. ¿No le han dicho que usted a veces dice cosas que no tiene que decir? Todos los días. Hay una bebida típica. Hay una bebida típica que se llama sucumbé. Sucumbé, claro. La vamos a mostrar en un próximo contacto. La vamos a probar. Vamos a degustar. Ay, mira vos. Ahí va a degustar, entonces, ahí con el dedito. Me imagino, meñique, estará degustando Elton Massai en una actitud completamente responsable. Con el meñique. Gracias. Así, qué rico sucumbé. El sentido figurado en la actitud. Claro, claro. Gracias, Elton. Te mandamos un abrazo. Hasta un próximo contacto, Elton. Listo para caminar por las brasas.